Bueno, ya estamos de regreso y estamos aquí con Ernesto Martínez Duque, quien es conferencista. Y pues bueno, nos trae el tema de no tengas miedo a equivocarte. Aprende a fracasar y alcanzar el éxito. Es un buen tema. ¿Cómo estás, mi estimado Ernesto? ¿Qué tal? Excelente día. Muy bien, muy contento de estar reunido con todos ustedes. Y en efecto, es un tema muy relevante porque tenemos miedo a veces a fracasar, a hacer algo por miedo. Y yo creo que más allá del miedo, hay que escoger un miedo que nos impulse a hacer cosas diferentes, que por ende nos va a traer cosas extraordinarias. O sea, el miedo nos puede ayudar en lugar de paralizarnos, a decir, bye, y te avientas con todo a lo que quieres hacer. Emprender o aprender un idioma o lo que sea. Es que todos venimos a eso, a este mundo, a realizarnos como personas, pero sobre todo, si escogemos un buen miedo, todos tenemos miedo, pero si escogemos un buen miedo que nos empuje a hacer eso que siempre hemos querido hacer, pero no nos hemos atrevido por el que dirán, por el miedo a lo mejor de salir de tu zona de confort o tan simple de no sentir que no sirves para destacar. Entonces, ¿cómo vas a saber si no sirves o si no puedes hacer algo, si no lo intentas? Oye, pero creo que sí debe de haber como un proceso para perder ese miedo. Porque, por ejemplo, ahorita yo pensaba en un emprendimiento, ¿no? Supongamos algo que hay mucho, muchos salones de belleza. Así es. Supongamos que yo digo, ay, quiero emprender y me gustaría poner un salón de belleza. Tengo miedo porque tal vez no funcione o tal vez las personas cercanas a mí me digan, Cris, hay muchos, y Cris, mucha gente hace lo que tú haces. ¿Cómo perder primero ese miedo? ¿Hay un proceso? Por supuesto, intentarlo, intentarlo, aferrarte. Cuando es más fuerte tu pasión por lo que haces, vas a hacer cosas diferentes. Así sea vender ropa, todos venden ropa, hay muchos establecimientos de ropa. O buscar un distintivo, ¿no? Algo que te dé un plus, analizar, ¿no sería? Por supuesto, algo que te haga diferente tu marca, tu persona inclusive, pero sobre todo intentarlo, o sea, no quedarte con las ganas de dar, o sea, el límite. O sea, no te pongas límites para nada. Inténtalo, atrévete a hacer algo, o sea, pero ya, si fracasas no pasa nada. O sea, pero ya lo intentaste, no te quedaste en el camino. Supongamos, yo tengo miedo a emprender un negocio, ¿sí? Tengo que trabajarlo antes, a lo mejor con un psicólogo, o a lo mejor tratar ese miedo que yo tengo, o ese miedo lo tengo que enfrentar haciendo lo que quiero. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para perder? Si es que sí es... ¿Cómo es perder ese miedo? Porque muchas de las reflexiones te gana, te gana el miedo. No sé si lo trabajo antes con un psicólogo o tengo otra forma de trabajarlo. Sí, es un proceso. O sea, como tú te sientas más cómodo, bueno, ya sea trabajándolo internamente, obviamente se puede trabajar de las dos maneras, yendo con un terapeuta, o también hacerlo, atreverte. Porque a veces se gana y a veces se aprende, no se pierde. Entonces, cuando empiezas a conocerte, tú mismo internamente, vas a saber de lo que eres capaz, de lo que hay allá afuera. Pero si te sientes cómodo, yendo a lo mejor con una persona especializada en emociones, adelante. O sea, puedes trabajarlo, pero bueno, a base de mi experiencia, es hacerlo. Hacerlo, atreverte, sin importar el qué dirán. Pero sobre todo, que tengas la iniciativa, y sobre todo, que creas en ti mismo. Porque muchas de las personas tienen inseguridades, a veces hasta con ir con el psicólogo. Claro. Entonces, no sé si te respondía la duda. Pero a ver, entonces, ya ahorita dices, no tengas miedo a qué dirán. Pones un, emprendes con algún negocio que dices, no, pues sí, o sea, me dijo mil gente, o yo misma sabía que había mil salones de belleza, volvamos a este ejemplo. Me va a ir mal. Pero no es que tengamos miedo al qué dirán. Es que ahí va una inversión. Es que también van muchas, el tiempo, porque ya estamos perdiendo el tiempo y el dinero que tal vez pudimos haber invertido en otra cosa. Creo que más bien, tal vez sí es analizar ese miedo y ver qué nos va a diferenciar para entonces perder el miedo, pero luego ya fracasamos. Entonces, no hay que tener miedo al fracaso. ¿Por qué? Porque se le puede rescatar algo de valor. Por supuesto. ¿Qué tan dispuesto están ustedes a perder, a invertir? Ay, pero le voy a decir, le voy a invertir tantos miles de pesos para fracasar, al fin que voy a aprender. Pero si no fracasas... Perder el miedo me costó miles de pesos. Así es, pero si no fracasas y a través de esa acción, de esa decisión, te vuelves millonaria con esa decisión, es que no se sabe, pero tienes que tomar el riesgo. Las personas que no toman riesgos, o sea, dime dónde están ahora. Por ejemplo, si no fracasas, yo lo que le sugiero a las personas que se pregunten cuántas veces han fracasado en un mes. Si no fracasas, no estás avanzando. Se necesita fracasar en la vida, en el amor, en lo que tú quieras, pero inténtalo, no te quedes con ganas de nada. Si tienes sueños, no se los cuentes a personas que tienen una mentalidad pequeña. O sea, tú puedes si tú lo creas, si tú lo crees, ¿sí? Pero sobre todo no te limites. Inténtalo. A lo mejor ese emprendimiento que tanto has querido y no lo has hecho por miedo, por miedo a fracasar o perder dinero, papeles, tal vez ahí sea la oportunidad. No vayamos tan lejos. Ahí está el ejemplo de Álvaro Einstein, en sus inventos. Si él hubiera desistido en los primeros inventos, ¿qué hubiera sido de nuestra humanidad hoy en día? Entonces, hay que persistir y hay que creer en nosotros mismos para poder realizarnos en nuestra vida. ¿Aprendes de los fracasos? Por supuesto. Hay que aprender y sobre todo es como les voy a poner este ejemplo sobre esta pelotita. En el fracaso hay que muchas personas caen y se quedan estancadas. Se quedan estancadas abajo. Y no solamente hay que caer y quedarse ahí. El efecto de la pelota, hay muchas personas que caen, obviamente se levantan, pero no es el clip para el éxito. El mejor consejo que yo les puedo dar para tener el éxito es cuando ustedes se caigan, se levanten, pero se levanten con una actitud positiva y vencedora. Es ahí donde emana el camino hacia el éxito. ¡Wow! Pues bueno, mi estimado Ernesto, ¿dónde te encontramos? En mis redes sociales, Ernesto Duque, Instagram, Facebook, en mi celular, 4446-0220-08 para conferencias, para empresas, para toda aquella persona que quiere sobresalir y crecer en lo personal. Pues bueno, muchísimas gracias, mi estimado Ernesto.